La atención, fuiste uno de los ministros más importantes de Cristina Fernández de Kirchner, ocupando una de las carteras más importantes, estuviste al frente de la campaña de Alberto Fernández y es por eso... No, no estuve a cargo de la campaña de Alberto Fernández, ¿no? 2017 no, Alberto con vos. Alberto con vos, Alberto con vos, ahí está. ¿Y es por eso o a pesar de eso, digamos, que elegís a mi ley por sobre Sergio Massa? Yo no dije... ¿No dijiste eso? Yo entendí. Moncho, ¿vos la viste? Sí. ¿Entendiste algo así? ¿Y qué fue lo que habías planteado? No, está claro que a mí mi ley no me representa. Ahora, más sabrán el nombre del peronismo. Entonces, a mí eso es lo que me molesta. Está claro, estos tipos hablan el nombre del peronismo y han hecho un desastre. Un desastre han hecho. ¿Está claro? Recién le decía un colega a usted, este gobierno paga 5.740 millones de dólares por mes a los bancos de intereses, señores. Y la va de progresista, un país que tiene millones de pobres, que ha destruido todos los servicios públicos del Estado. La calidad educativa la han destruido, cuando en realidad tuvo que ver mucho, no mucho, casi todo, con el ascenso social, con la posibilidad que los hijos de los más pobres tengan las mismas posibilidades de los que tenían recursos. Florencio recién estaba acá, Topo, dice acá, diciendo los únicos que defendemos el espacio de la educación pública, de la salud pública, de la obra pública somos nosotros. ¿A vos te parece que es así? ¿A vos no te parece que da tomate relato? Que hay que terminar con el relato de la mentira, que nos han llevado a que este país, la gente se haya resignado a creer que este es el país que tenemos que vivir en nombre de un progresismo falso. Yo soy un tipo del peronismo, soy un militante del peronismo. Yo no empecé a hacer política con Cristina, le aclaro, porque si no saben, yo soy peronista y milito del año 83. Militaba en la facultad, soy egresado de la ciencia económica. Y yo en realidad siento vergüenza que estos tipos hablen en nombre del peronismo. ¿Estos tipos quiénes? Esto es del gobierno, este gobierno no es peronista. De hecho, Massa fue candidato en una lista compartida con Macri en el 2013, porque no somos sinceros de una vez por todas y terminamos con esta hipocresía. Pero fue candidato con... ¿Pero de quién es la hipocresía? ¿Es de Massa hablando en nombre del peronismo o del peronismo que le permite ser el vocero del espacio? La hipocresía es un espacio político que se ha desvirtuado, Romina. Que se ha desvirtuado. Este gobierno habla en nombre de un Estado presente, este Estado no existe. Te habla alguien que administró el Estado y que fue eficiente en el Estado. Hay mala educación, hay mala salud, hay inseguridad. ¿Quién lo sufre? Los más pobres. Vuelvo a repetirte, a los bancos les pagan 5.740 millones de dólares por mes de intereses, señores. ¿De qué estamos hablando? Y Catopodi, a quien yo respeto y quiero, habla de obra pública. Mirá la cantidad de obra que podríamos hacer con eso. Producto del desaguisado que han generado, 20 billones de relic tienen los bancos. Este es un gobierno que hace negocio para los bancos. Entonces la gente por eso vota en contra. Esto es lo que ustedes tienen que entender. La grieta, que era un juego perverso, que yo vengo señalando desde el año 2015, 2016, 2017, en hecho he competido. Era un juego, digamos, en función de los intereses de una dirigencia política, acompañado por periodistas, por empresarios prendarios, por encuestadores. Ese era un gran negocio. Y ese negocio se terminó. ¿Por qué? Porque la sociedad decidió salir por un lado de Milley. Entonces, el hecho de Milley, no hay que mirar qué pasó con Milley. ¿Qué ha pasado para que surja una figura como Milley? Bueno, pero hasta en Córdoba no lo votaron a Schiaretti. ¿Y? Pero quiero decir, no es que Milley aparece como un repudio al peronismo de masa. Milley le ganó hasta Schiaretti en Córdoba. Primero, Córdoba se acaba de ganar la provincia, primer tema. Cuando jugó Córdoba, Schiaretti, con una cosa que a la mayoría... Como candidato a presidente, tú dices. Pero cuando a la mayoría de la dirigencia política le cuesta hacer lo que hizo Schiaretti, que es generar su propio relevo, cosa que yo como dirigente político valoro y destaco, ganó Yarjola. No solamente ganaron la provincia de Córdoba, sino que ganaron la municipalidad de Córdoba, que es un bastión radical tradicional. Ahora, después de una elección como esta, terminó sacándole tres puntos de diferencia. ¿Por qué? Porque el fenómeno es un fenómeno que te lleva puesto, es nacional el fenómeno, independientemente de Schiaretti o en este caso de Milley. Y Schiaretti es un candidato a presidente. Sí. Y uno dice, bueno, lo va a elegir el país, ¿cuánto lo va a apoyar el país? Y uno dice, los cordobeses que más lo conocen que nadie, lo vota más a Milley que a Schiaretti. Pero sacó casi 30 puntos, o sea, te perdió por 3 puntos. Y vuelvo a repetir, ganaron la provincia. Vos tenés que comparar lo que pasó, si querés, en Córdoba con lo que pasó en Santa Fe, lo que acaba de pasar en Chaco, lo que pasó en Chubú, lo que pasó en San Juan. Córdoba retuvo la provincia, el peronismo. ¿Por qué? Porque hace tiempo que se emancipó de un kennerismo que termina siendo absolutamente tóxico para la sociedad. ¿Qué es lo que defienden? Entonces, tal vez a Schiaretti le da para eso, nada más. No sé. Tal vez sabe por qué, porque se dedicó a gobernar. Y tuvo poca posibilidad de andar dando vuelta, no sé, televisivo. Y tal vez puso poca plata en los medios. ¿Por qué esto funciona así? Ustedes lo saben que funciona así, ¿o no? No, dependiendo qué medio... Ah, no funciona así también. Dependiendo de qué medio, si... Pero vos alguna vez no pudiste estar, digamos... Acá estamos nosotros. Y como que yo te voy a responder por... Romina, Romina. Pero da, Florencio, Florencio. Dale, como que yo te voy a responder, digamos, por toda la dirigencia política. Yo no estoy generalizando, estoy diciendo que en realidad Schiaretti se dedicó a gobernar la provincia. Y tal vez tuvo poca visibilidad. Porque la grieta es un negocio en donde la visibilidad lo tienen los integrantes de la grieta. ¿Por qué le dieron visibilidad a mi ley? ¿Sabés por qué? Porque lo subestimaron. Porque se reían de mi ley. Y porque parte del gobierno le ponía plata para que aparezcan los medios de mi ley. Vamos a ser claros, ¿no? No nos mientamos de nosotros. ¿El gobierno ponía plata para que mi ley aparezca en los medios? No sé. Y bueno, aparecieron, ¿no? Candidatos en las listas, la fiscalización. A lo mejor no. Ahora, Florencio, ¿con quién estás más enojado? Porque la pregunta... ¿Estás enojado? ¿Por qué enojado? Sí, estás enojado. Pero pará. Pero no con nosotros. Digo, con más... Pero pará. Estoy tratando de armar la pregunta. Escúchame. Para los que están del otro lado mirándonos ahora. Dicen, bueno, está enojado con Maza porque se arroga, digamos, ser el representante del peronismo, pero no estás enojado con Cristina Fernández de Kirchner o con Alberto Fernández. Pero ¿quién está enojado con Maza? Yo estoy enojado con los problemas, querida. ¿Qué Maza? ¿Qué tiene que ver Maza? Estoy enojado con una política que yo soñé para transformar la realidad y de hecho lo hice. Y lo hice con honestidad y transformando todo lo que toque que haya llevado a esta situación en la Argentina. Pero con los dirigentes del gobierno al que fuiste parte, ¿no estás enojado? Pero ¿qué? No entiendo qué es tu pregunta. No estoy enojado con nadie yo. Yo estoy enojado con los problemas que ha generado la política. Esto es el problema. Pero no es la política. La política, sí. ¿Quiénes ejercieron el poder durante un periodo donde pudieron hacer gestión? Y yo cumplí. Yo fui responsable con la función pública. Yo honré a los argentinos en el lugar que estuve. Lo hice con honestidad y transformé todo lo que toque me. Pero para mi ley vos sos la casta política. No sé si para mi ley... No, no. Es emergente, pero... Yo no voy a... No, pero en esa teoría vos sabés que vos sos... ¿Hace cuánto estás trabajando en el Estado? Yo te aclaro una cosa. Yo primero hablo mucho de las ideas, poco de las cosas y nada de las personas. Ustedes... Yo no voy a hablar mal de mi ley ni de nadie personalmente, para que quede claro. A mi ley lo votaron 7 millones de personas. Y saben qué hay que hacer, hay que respetar la voluntad de la gente. Pero Florezo, ¿sabes lo que me cuesta a mí? Es como que yo soy parte de este problema. Oigo, no, yo hice mi parte, yo conduje... No, acá somos un equipo, digamos. ¿Pero qué me querés reclamar? Lo que hice hace 8 años. No te lo quiero reclamar. Te pregunto con quién estás enojado y estás enojado y me decís que no estás enojado. ¿Vos me querés decir que no estás enojado? Porque no tenés argumento para rebatirme lo que yo estoy diciendo. No, no, no tengo argumento. ¿Cuáles son los argumentos? Dale. Te estoy diciendo, en un equipo, si vienen y me dicen qué programa, por qué, y ya yo no puedo decir, no, yo hice lo mío, lo hice bien, conduje... ¿Vos qué me querés reclamar de hace 8 años atrás? Te pregunto si ese espacio es responsable de lo que estamos viviendo hoy también o no. Pero primero que en realidad... Esa es mi pregunta. Yo me fui en el 2015 y por supuesto que la situación no era esta situación. No. ¿Está claro? Sí. Después se agudizaron todos los periodos. Vino Macri, hizo un desastre y este terminó de agudizar el desastre que dejó Macri. ¿Cuál sería la pregunta? Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirch. Y competí siempre en contra de ellos. Siempre. Aún habiéndome ofrecido ser gobernador, primer diputado nacional, senador nacional y en las dos oportunidades ser candidato a presidente. ¿Sabés qué hice? Sostuve la palabra. ¿Sabés por qué? Porque creo en la palabra yo. Porque creo en la honestidad y creo en la palabra y en las convicciones. Por eso el mejor resultado, ¿sabés cuál es? Sostener nuestras convicciones. Y entonces, ¿quién es el responsable hoy de lo que nos está pasando? Digo, sobre todo teniendo en cuenta que el 22 hay elecciones. Cristina Kirchner, que lo eligió a Alberto Massa, sin un proceso de legitimación como corresponde. ¿Sabés por qué? Porque Cristina quiere tener delegados. ¿Está claro? Por eso clausuró la PASO en el 2015, ya que vos me hacés mirar para atrás. Yo creo que la dirigencia tiene que mirar para adelante. Y lo eligió Alberto Fernández. Y lo eligió a Kicillof. ¿Sabés por qué? Porque si en realidad vos tenés un proceso de legitimación que es la PASO, seguramente que salí fortalecido y eso no lo han permitido. Entonces, es Cristina, es Alberto Fernández, es Massa. Es Macri, dijiste. Es lo que han llevado a este país. Sí, pero yo no tengo nada que ver con Macri. A ver si vos me entendés. Pero no te estoy diciendo que tenés que ver. No, no, pero te quiero decir esto porque yo digo, si vos querés... Pero yo no quiero explicar esto. Digo, el 22 tenemos que votar. Estamos en una situación espantosa. Con una inflación alopante y el salario que se está licuando. Nosotros somos candidatos. Claro, yo digo, ¿quién es responsable? Porque es importante que la ciudadanía sepa... Pero es responsable tanto Macri como la grieta. Pero no te estoy responsabilizando a vos. ¿Dónde ves que te estoy responsabilizando a vos? Que la grieta es Macri, el gobierno de Macri, el gobierno del kirchnerismo. Eso te dije cuando empecé la charla. Entonces, Florencio, estaba viendo que yo tengo la cédula firmada por Randazzo. Todos tenemos la cédula firmada por Randazzo. Sí. Ah, yo no sé. Todo el país debe tener la cédula firmada por Randazzo. Pero te iba a preguntar al margen de eso. Mientras él respondía, me puse a ver... Es que ahora todos del otro lado se perdieron la charla y fueron a buscar la cédula para quien se lo había firmado. Dale. Si te toca eventualmente tener que elegir un ballotage, ¿vos te sentís más cerca de cualquier variante del peronismo que de Milley o de Bullrich? No, yo primero nosotros somos muy respetuosos de la voluntad popular. Esperemos que vote el 22 de octubre. Después vemos. Esperemos. Y yo creo que en realidad se está cometiendo un gran error. Yo lo he escuchado recién a ustedes. Perdón, porque yo no soy políticamente correcto. Hay que demonizarlo a Milley. Hay que respetarlo a Milley. ¿Y cómo lo demonizamos? ¿Cómo lo demonizamos? Escuchaba recién lo que se decía. Por poco no había que hacer un informe psiquiátrico de Milley. Pero dejemos que la gente vote. Contamos que el padre Pepe, uno de los curavilleros, dijo... Pero yo no conozco al padre Pepe. Yo lo que te digo es... Que no creía que estuvieran sus cabales. ¿No te parece que es noticioso eso, digamos? Yo lo que digo es. Yo lo que digo es. Pero no digo en general. Estoy diciendo en general que están intentando imponer el miedo. Y es un error eso. ¿Sabes por qué? Porque en realidad la gente votó a Milley. Aún a riesgo de que sea, digamos, un salto al vacío, producto del fracaso de la política, de la mentira de la política. ¿Dónde nos han llevado? Que es una vergüenza. Vuelvo a repetirte. No funciona ningún servicio público que presta el Estado de calidad. Han endeudado a la Argentina. Nos han empobrecido a todos. Este país tiene 200% de inflación. ¿De qué estamos hablando, muchachos? Pero ¿cómo puede ser que no nos indignemos? Frente a eso me enojo yo. ¿Cómo puede ser que no nos indignemos frente a eso? ¿O queremos que tenemos que vivir así en la Argentina? Y frente a eso no hay una posibilidad, digamos, de llegar a algún tipo de acuerdo o alianza con la oposición, con Patricia Bullrich, que la escuchábamos pidiendo que se baje, bueno, ¿no? En un acto... Patricia Bullrich es parte del fracaso de Cambiemos, no nos bromemos más con la grieta. Es parte del fracaso eso. Nosotros intentamos otra cosa. A lo mejor sin la suerte que tiene Milley de lo que acompañan tantos millones de argentinos. Yo estoy convencido, lo digo con humildad, que Chiaretti es el mejor candidato, lejos de todos los candidatos de presidente, si uno los mira. Ha gobernado una provincia, lo ha hecho con éxito, tiene superávit fiscal, ha hecho obras por 8.000 millones de dólares, ha hecho gasoductos, autopistas, conectividad, ha desarrollado... Por su historia personal y por su alineamiento, está más cerca de Macri. ¿Quién? Chiaretti. ¿Por qué es más cerca de Macri? Bueno, trabajó en el grupo, ha tenido buen diálogo, ha tenido buena cercanía, estuvo casi por arreglar con la reta. No, 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 no es así, no. Bueno. Primero, Chiaretti tiene una historia que no tiene muy poco, cuando hablan de esto de derechos humanos, Chiaretti fue exiliado, sigue 8 años en Córdoba. Entra a trabajar en una compañía que era la FIA, y termina, diríamos, siendo CEO de la FIA, a nivel, digamos, una multinacional, que naturalmente tiene una representación argentina, no es que es un empleo de Macri. No, pero ha estado muy cerca. Pero no, cerca no, en realidad. Y casi arregla con la reta para entrar junto por el cambio. Pero no es así, eso no fue así, eso no fue así, porque yo estuve. En algún momento se planteó una posibilidad de que la reta salga de junto por el cambio. Y armaron una opción del centro, en la cual participaba el radicalismo, de hecho el radicalismo tiene una reunión con nosotros, que está en Morales, y van a la convención a plantear la ampliación del frente. Y eso se opone Macri y se opone Patricia Bullrich, porque nosotros creemos en un gobierno de unidad nacional. ¿Está claro? Ahora, un gobierno de unidad nacional donde se priorice la producción, el trabajo, donde se priorice el Estado, la conciencia. Pero no era sacarlo a la reta de junto por el cambio. No era sacarlo, nosotros creíamos que había que ofrecer una alternativa diferente. ¿Entendés? Nosotros no tenemos la visión que tiene el macrismo del Estado, ni que tiene el kirchnerismo. El kirchnerismo tiene la idea de que el Estado se mide por el volumen de lo que gasta, la cantidad de personal y regulaciones, y no resuelve nada. Y el macrismo cree que el Estado no tiene que existir. Otro error, porque se acentúan las desigualdades. ¿Y mi ley? Y mi ley es exactamente lo mismo, tiene la posición parecida a cambio, pero nosotros no estamos de acuerdo con eso. Nosotros decimos tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario. ¿No dijiste que preferías a mi ley por sobre más? No, no, eso lo dijo Fonteve, que hay que decirle que mire de vuelta a la grabación que se equivocó. Pero vos decís que no te da miedo una presencia. No, para nada. A mí me da miedo los problemas que ha generado la clase política argentina. Pero siempre se pueden empeorar más cuando alguien proponga cosas que no se hicieron en ningún otro lado. ¿Qué por decir bienvenido a las fuerzas del cielo? No, hay que dejar que la gente vote. No, yo soy respetuoso, yo no estoy ahí. Es más, yo soy uno de los pocos que tenga autoridad para que no me digan eso. ¿Por qué? Porque yo juego, soy candidato. Claro, Ramón, yo soy candidato. Yo pongo la jeta. ¿Está claro? No, no ves a ninguno, digamos, que hoy exprese al peronismo, digamos. Auténticamente. Nosotros expresamos al peronismo. Por eso, pero no. Los otros se arrogan. Pero a vos te parece que en realidad te digo sinceramente, te lo digo ya a ustedes y se lo pregunto. ¿Ustedes creen que este gobierno representa al peronismo? No, me preguntás a mí, no. Ah, bueno, listo. Perfecto. No sé, Moncho, ¿se quiere contestar? Depende de qué peronismo. El peronismo ha sido muchas cosas durante mucho tiempo. Ahora, cuando aparece Kicillof diciendo hay que tocar otra música. Primero, Kicillof no es un hombre que venga del peronismo. Ni siquiera es militante, Kicillof. Ah, no te pongas el peronómetro tampoco. No, pero no el peronómetro. Kicillof compartió conmigo el gabinete, era un militante del comunismo en la Universidad de Buenos Aires. ¿De qué estamos hablando? Yo milito en el peronismo desde que tengo 16 años. A ver si vos entendés. Preguntále a cualquier dirigente que pase acá por el peronismo en la provincia de Buenos Aires si lo conocía Kicillof. O de Capital. Vamos a ser sinceros, porque en realidad hay mucha hipocresía. ¿Entendés? Si quiere quedar bien con todo el mundo. Pero se enojaron con él, se enojaron. Pero yo te cuento una cosa. O sea, ¿sabés lo que me preocupa a mí? Que hicieron ni siquiera eso. Yo no tengo el peronómetro. En la provincia de Buenos Aires se vive muy mal. En la provincia de Buenos Aires la inseguridad es una cosa espantosa. Espantosa. No han resuelto ninguno de los temas. La educación es de pésima calidad. La salud es un desastre. Un tipo no tiene insumo y si llegan a un turno tiene que esperar cuatro meses. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es lo que queremos defender? ¿Tenemos que resignarnos realmente? Yo les pregunto a ustedes, ¿hay que resignarse que esa es la única Argentina que podemos vivir Y esos puntos, digamos, que hoy son tan apetecibles, de la fórmula Schiaretti-Randasso. Cuando uno se pregunta ¿qué sería una victoria para ustedes? Participar con las convicciones que tenemos y poder venir en cuatro años y decirte lo mismo que te vengo diciendo hace un montón de años. Suponiendo que gane más y convoca, como dice él, un gobierno de unidad. ¿Ustedes serían parte? No hacemos suposiciones nosotros. No sé, no estamos bien. Nosotros vamos a competir el 22 de octubre. Está claro, queremos ser respetuosos de quienes en realidad ya nos votaron que un millón de personas nos votaron y que en realidad otros muchos nos pueden votar. ¿Quién enfrentaba a Kicillof? No tenemos candidatos nosotros en la provincia. No tenemos. Pero está claro, nosotros vamos a participar en las convicciones. La política no es una carrera de oportunistas y de busca a cargo. Quiero que se entienda también porque esto se ha generalizado. Entonces decimos, no, es la política. ¿Vos te acuerdan lo que fue el caso Borrocotó? Sí, claro. Bueno, fue un escándalo. Hoy son todos Borrocotó. No resiste el archivo un día. No un año, tres años, cuatro años. Un día no resiste el archivo. Pero vos te podrían correr con lo mismo. ¿Con qué? Eso prescribió. No, no, bueno, digo... Te escucho, dale, ¿con qué? Uy, estás re... No, pero decime, porque vos me estás haciendo una acusación, que quien me escucha... No es una acusación, Florencio. Sabés que te respeto, te lo dije, lo sabés además. Pero de verdad te voy a dar un té de tilo. Pero contame vos con qué me podés decir lo mismo, dale. No, digo que del otro lado. ¿Quién está férreamente sentado en el mismo lugar que estuvo los últimos 20 años en política? Yo te pregunto, yo estuve siempre en el peronismo. Inclusive te voy a contar una cosa. Ahí Jorge Macri levanta la mano. No, esto es un descontrol. Escuchá, Romina. Levanta la mano ahí del otro lado. Escuchá, porque es muy importante, es muy importante lo que decís. No hay más café para nadie acá. Es muy importante. Te de tilo para todos. Es muy importante lo que vos decís, que eso ha hecho un daño a la política terrible. Dale. Que es producto, en realidad, de aquellos que, en realidad, no pueden resistir al archivo un solo día. La idea de que somos todos iguales. No, no. Yo resisto al archivo. Yo soy peronista desde el año 83, milito en el peronismo. ¿Está claro? Cuando vine a formar parte del gobierno del kirchnerismo, ¿sabés lo que decía yo adentro del gobierno y buscá cualquier archivo? Yo no soy kirchnerista, yo soy peronista. Participo en un gobierno y contribuyo en un gobierno y asumo esa responsabilidad que tengo. Entonces, no somos todos iguales. Seguramente, como yo, hay mucha gente que piensa como yo. La idea de que a cualquiera que le ofrecen un cargo termina cambiando opinión, mirá, yo no soy ese caso. De hecho, pude haber sido gobernador y me fui a mi casa. Entonces, yo creo en el valor de la palabra porque la política, si recupera la palabra, va a recuperar el prestigio. Y para llevar adelante un país que funcione, tiene que ser creíble. ¿Cuál es el principal problema que tiene Alberto Fernández? No le cree nadie. Ha devastado la credibilidad de la política. Ha descompuesto la figura presidencial. Hoy no es ni un jugador. Hoy me parece que no tiene ni un jugador. Bueno, también, pero es presidente de la nación. Sí, es verdad. Entonces, yo digo, no es que uno... No me enojo como digo, no hay que generalizar porque la generalización nos ha llevado a un país como el que tenemos, que es un país preocupante. Frente al futuro, yo tengo hijos adolescentes y me preocupa, no quiero que vivan en un país así. Hoy piensan en el 22 que los voten a ustedes. Nosotros vamos a participar el 22 de octubre y en esto sí creo ser absolutamente honesto. Yo no tengo ninguna duda que Esquiarete es el mejor candidato a presidente que tiene Argentina. No tengo ninguna duda que es mejor que Patricia Burri, que Massa, que conforman la Grecia y son parte del fracaso, que Milley y que Miriam. No tengo ninguna duda. Florencio Randazzo, muchísimas... Uy, nos hiciste transpir. Randazzo, vos tenés la cédula animada por vos mismo. Sí, es la única que nos sirve. Me dijo yo mismo. No, gracias a ustedes. Disculpen la pasión de su comunicación. No, no, dale.